Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal. Si eres de las personas que le gusta hacer ejercicio o de las personas que quiere bajar de peso o solamente ponerse en forma, esta aplicación te aseguro que te va a gustar muchísimo. Así que no te muevas que comenzamos. La aplicación se llama Fitgo y es una aplicación bastante completa la cual te va a ayudar en tus ejercicios diarios y pues para poder descargarlo lo que vas a hacer es entrar en tu Play Store. Entramos en el Play Store y una vez que estamos en nuestro Play Store, arriba donde dice buscar ponemos el nombre de Fitgo y nos aparecen estas opciones. La primera opción lo seleccionamos y es esta la aplicación que vas a descargar. Lo pones descargar y lo dejas instalar. Yo no lo hago porque ya lo tengo descargado e instalado en mi celular. Y pues una vez que ya descargó, lo que vas a hacer es presionar donde dice abrir. Presionas ahí. Te va a botar este apartado pues está que carga la aplicación. Y como puedes ver aquí vas a tener varios ejercicios las cuales vas a poder trabajar las diferentes partes de tu cuerpo. Y pues si tú quieres hacer cualquier reto lo que vas a hacer es seleccionar el que desees. En este caso nosotros vamos a seleccionar reto abdominal. Seleccionamos aquí y como puedes ver en la parte de abajo nos bota los días de ejercicios. Tenemos en este caso tenemos 28 días para hacer ejercicio. Entonces para empezar presionamos en el primer día donde dice iniciar. Presionamos y como puedes ver aquí nos bota todos los ejercicios. La cual tenemos que hacer nosotros en nuestro primer día. Tenemos la duración y los entrenamientos que tenemos. Y ahora solo lo que tienes que hacer es presionar donde dice comenzar a entrenar. Como puedes ver aquí tenemos las elevaciones por 15 ejercicios. Y tú lo que tienes que hacer solamente es guiarte y seguir la imagen. Pero lo más importante no es solamente que tiene algunos retos que tú lo vas a poder realizar. Sino que si tú miras en la parte inferior de tu celular vas a ver más opciones. Las cuales son el plan que son los retos. Tenemos también los ejercicios que si tú presionas ahí vas a poder ver varios ejercicios de diferentes niveles. Tienes el nivel fácil, nivel medio y el nivel avanzado dependiendo a qué parte del cuerpo quieres trabajar. Como puedes ver aquí tenemos el six pack que trabaja los abdominales. Y también tienes los brazos que también están por niveles. Nivel fácil, nivel medio y nivel avanzado. También tienes ejercicios para piernas también por niveles. Y por último tienes los ejercicios que son para los glúteos. También teniendo los niveles fácil, medio y avanzado. Pues tú seleccionas en qué fase quieres empezar. Si tú quieres los six packs. Si tienes ya una base de entrenamiento. Pues entonces vas a seleccionar nivel intermedio o nivel avanzado. En este caso nosotros vamos a seleccionar por ejemplo para poder mostrarte el nivel fácil. Entras ahí y te va a botar todos los ejercicios que tienes que hacer. Y como te digo para poder empezar presionas abajo donde dice empezar a entrenar. Y va a empezar el conteo del entrenamiento. Tienes el descanso. Y una vez que termina el conteo del descanso te bota ya los entrenamientos y las repeticiones que tú vas a realizar. Retrocedemos y ahora presionamos donde dice informe. Aquí tú vas a poder editar y poner tu información personal. Por ejemplo ponemos editar. Y aquí vas a poner el peso que tienes tú. Y también vas a poner tu altura. En este caso yo peso 75 kilos y mi altura es de 1.67. Coloco esos números y lo pongo guardar. Y como puedes ver aquí me bota en categoría. Me bota que tengo sobrepeso. Y en peso normal me bota que yo debe tener un peso de 51.5 kilos o 69.9 kilogramos. Entonces al ver esto lo que voy a hacer yo empezaría mi entrenamiento. Y ahora presionamos donde dice ajustes. Aquí tú vas a poder editar, vas a poder cambiar dependiendo el peso que tienes tú. Por ejemplo en unidades puedes tú seleccionar bien unidades métricas o imperiales. Pues ya dependiendo de ti pones en configuración de peso. Aquí es donde tú vas a configurar el peso que tú tienes. Y una vez que tú ya lo configuras presionas donde dice guardar. Y así vas a poder tú editarlo. Pues en el caso del tiempo de descanso tú también lo vas a poder cambiar. Pues si gustas tú pones 5 segundos de descanso o 15 segundos, 25 o 30 segundos de descanso. Dependiendo del ejercicio que tú realices. Entonces como te digo esta aplicación es bastante completa. Para que te pueda ayudar en todos tus ejercicios diarios. Y así vas a empezar a hacer tus ejercicios. La cual te va a ayudar en tu cambio físico, en tu cambio emocional. Y también va a mejorar tu salud. Así que descárgalo y empieza con tus ejercicios. Espero te haya servido este video. Espero te sea de mucha utilidad. No te olvides de dejar tu hermoso like. Suscribirte al canal que te agradecería muchísimo. Activa la campanita para que no te pierdas los videos que estaré subiendo. Te deseo un excelente día. Y Dios te bendiga.